Hola que tal amigos de Floatisiero, bienvenidos una vez más a Floatisiero, tu canal de noticias con Float Y si señores como siempre te digo y ahí está y si tú lees en la miniatura, en la descripción, en todo está lo que vamos a hablar el día de hoy Por eso escribo así porque J Balvin logró lo que tenía bastante tiempo intentando lanzarse de un paracaídas Pero dice que le llegaron acá hasta la nuca, ustedes saben que casi muere Por otro lado también tenemos a Brian Mayer que el Miner ya salió a roncar y a decir par de cositas ahí que ahí se las tengo Así que ustedes tranquilitos ahí, pónganse cómodos, busquen su snack y su bebida favorita Y vamos a empezar de una vez y en esta oportunidad que Yandel hace la siguiente publicación junto a Tiny Que ustedes saben ya que acaban de sacar un disco llamado Dynasty y escriben lo siguiente Don't miss the world premiere of Si Te Vas Tomorrow O sea que no te pierdas la premiere de Si Te Vas que será su tema mañana en Jimmy Campbell The Dynasty, o sea la dinastía continúa, no te pierdas mañana en el world premiere Si Te Vas Y ahí lo tienen entonces que por cierto como te lo dije según Anuel estaba un poco molesto con ambos Por otro lado Anonymous también si estamos hablando de disco, música, esto y lo otro Mostró ya lo que será todas las canciones y tiene 23 en su disco Lo puedes ver ahí y dice disponible el 15 de julio en tus plataformas favoritas Y quiero que tú veas de verdad todas las canciones que tiene si no me equivoco son 23 23 obviamente tiene bastante featuring pero tiene como 4 o 5 solos ahí Así que mucho éxito al tío Anony Por otro lado Neutro Shorty para ponerle siempre también lo que yo les digo cosas positivas Hizo una publicación hablando de que él sigue creyendo en Dios, en Cristo, en todo esto Y chequeen la publicación que él mismo hace y dice Los invito a todos a que hagan un recuento de todas las veces que en mis canciones he nombrado a Dios Siempre le doy toda la gloria a él en mis canciones y en mi vida como tal Vean que Dios si cumple y nunca nos abandona Aquí estoy yo, soy una prueba de que la fe en el Todopoderoso te puede llevar a la cima Amén Y bueno, me parece bastante positivo que el Neutro haga ese tipo de publicaciones Tú sabes que siempre me gusta meterte cosas bien positivas Así que eso es bastante Por otro lado Nicky Jam, uno se siente bastante bien con su edad Ya vas a ver por qué Y otro que sigue rompiendo tendencia en música, en YouTube, en todo Con la canción que hizo con Bizarra Chequea Porque te lo digo primero lo de la edad donde él hace esta publicación Y dice, cuando te veas como yo, a los 40 me llamas Y de verdad que se ve bastante joven, creo que le compró la fórmula a Dari Yankee Y luego esta otra publicación donde puedes ver que ya arribó a los 50 millones de reproducciones en YouTube Y puedes ver entonces que está número uno en tendencias de la música Nicky Jam junto al Bizarra De verdad, ellos rompiendo todavía con ese tema Que está súper, súper brutal Que por cierto, yo creo que le tengo una dirección Así que si la quieres ver después de esto, la chequearás Por otro lado, que no te lo publiqué ayer, se me había pasado DJ Luyan por fin mostró quién es su pareja actual Si no me equivoco es la XMI Universo Zuleika, creo que se llama, no tengo ahorita Pero también está promocionando lo que va a ser su evento Y ahí lo pueden ver entonces el DJ más famoso del reggaetón Como él mismo se hace llamar, bastante enamorado Y por otro lado, hace esta publicación Toda la gente linda de Orlando Este próximo 1 de agosto, DJ Luyan Vamos a estar en Vibro Urbana Vamos para allá a romper, papi Así que ustedes, hey Yo no hago un show en Orlando hace dos años ya Y yo voy para allá con todos los poderes Vamos para allá a romper, puñeta, Vibro Urbana Dímelo, baby Bueno, ahí lo tienen para que estén todos bien atentos Ahí a Orlando, la presentación de DJ Luyan Por otro lado, Taligo ya hace una publicación prácticamente Dándosela, Arcángel, reconociendo todos los consejos Que este le ha dado Y pueden chequear entonces la publicación Donde dice Mi hermano, hace mucho tiempo que viene diciéndome esto Y lo admito A veces me decepciono Pero la experiencia ya me he convertido en un lince Al final, nada que valdrá la pena Será fácil Con eso dicho Sigo entregándole mi corazón hacia un mejor norte Usted entenderá un día La Suprema Estoy aquí Tranquilo El deseo de pertenecer es el diablo Yo vengo luchando con el deseo Aunque a mí no pertenezco El deseo de pertenecer es el diablo Aprende a darte tu respeto tú mismo Para que la gente de afuera te respete Porque si tú no te respetas Nadie te va a respetar Si tú no cuidas tu dinero A mí no voy a volver a partir Bueno y ahí lo tienes ¿Qué piensas acerca de todo eso que le dijo Ahí Arcángel Atali? Déjalo ahí debajo en los comentarios Y por cierto De una vez si no estás suscrito Suscríbete Y vamos a entrar de una vez Porque el videíto de J Balvin Aunque tiene una animación O una edición Mejor dicho súper bien No te vas a aburrir Dura como dos minutos y alguito Así que bien pendiente con esto Que te estoy diciendo De el mismo J Balvin Donde dice Primer salto de José Solo las tenía en la nuca Todos queremos ver el aterrizaje De hecho le dice el mismo Zion Y dice que es duro Así que vamos a chequear entonces El siguiente video Para que tú lo puedas disfrutar Lo que te estoy diciendo Lo único que me interesa Lo único que me interesa Marina Lo va a lograr Y pase Bueno Bueno Esto es porque se da acuerdo, güey. Ya, está de izquierda. Y acá ya llegó 300. ¡Y carajo! ¡Nada, güey! Ya se hizo y autoriza la anglía, marica. Usted sabe que... No pasa nada con eso. A ver, ¿qué pasa si de repente estoy volando hacia ti? ¿Qué haces? ¿Qué pasa si volamos hacia ti? ¿Qué pasa si volamos hacia ti? ¡Bonorrea! Eso es la respuesta. Aquí vamos a hacer la derecha para evitar el ejercicio. Cada vez que vas a virar, ¿qué tienes que hacer? ¡Bonorrea! Pero siempre te mira el patán y despejas. O sea, despejas y... Siempre a la derecha. ¿Cómo te sientes? Estoy re ahí, pues. Pero es una prueba que hay que pasar. Solito. Aquí sí le bajo, porque ustedes saben cómo se pone esa canción de el copyright. Así que, bueno, vamos a parárselo un momentico para que ustedes vean y lo volvemos a poner. ¿Te juro que no pasa nada? Eso no pasa nada, eso es como entrar en piragua, hermano, y eso es rat. Gracias. 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 millo fan que han sido leales desde el día uno. Gracias. 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 cambiar el juego sé que he tardado pero entiendan que a veces hay cosas que están fuera de mis manos dos cosas le prometo no le voy a fallar y no voy a parar bien pendientes que iDrop sale en julio los que están esperando lo nuevo comenten aquí abajo y si llegamos a 500 mil likes les subo un preview del tema esta semana y bueno señores ahí lo tienen entonces para que ustedes puedan disfrutar de todo esto que te traje el día de hoy creo que está bastante nutrido pero antes vamos a ver una publicación del mismo luigi que dice lo siguiente y dice hola vengo a que me leas las cartas claro dígame qué quieres saber algún día dejaré de beber veamos jajajaja y bueno eso me quería despedir porque teníamos mucho tiempo que no veíamos ninguna publicación de luigitone one plus ya está casi la noticia del día de hoy señor espero que te haya gustado disfrutado recuerda de verdad suscribirte 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 que es gratis dale a la campanita comparte y escribir lo que tú quieras abajo que sabes que siempre te respondo anteriormente más temprano te traje par de vídeos también que te lo voy a dejar por aquí donde tú quieras pero por favor suscríbete que es gratis y que el flow nos acompañe